Muchas gracias por estar aquí. Estamos súper contentos de tenerlos y contentos de tener a Denise de Lestrac. No les voy a contar mucho de él, se lo va a contar él a ustedes, pero dicen, no sé si es verdad que es uno de los directores de cine documental más rentable de Europa y dicen que es el Michael Moore de Europa, pero más delgadito. Bueno, pero sí es verdad que en esta edición hemos presentado dos películas de Denise, Banking Nature y Sun Worlds, que se presentó el año pasado también. Son dos películas que han tenido mucho éxito, polémicas, donde se muestran cosas que generalmente no sabemos o no queremos saber o no nos dejan saber y él ha conseguido meterse en lugares donde normalmente gente no se mete a investigar y le va a contar cómo hacer eso. Y Denise ha dado clases magistrales en todo el mundo, en muchos países. También da clases, es francés, pero vive en Barcelona, así que habla muy bien español. Tenemos esa suerte, no hay que traducir, es más fácil en catalán. Yo traduzco catalán muy mal, de eso no quiero traducir catalán. Y nada, siéntanse como en casa, siempre se lo digo. Esto es para que ustedes aprendan, pero también para que aprendamos lo que estamos a este lado, compartir experiencias y que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Os voy a pedir que participéis un poquito y vamos a empezar a analizar un poquito toda esta gran caja de herramienta que tenemos los directores para hacer películas. Entonces, quiero que me ayudéis a encontrar diez herramientas esenciales para hacer una película. Y quiero que participéis, que no seáis tímidos. La primera cosa que se necesita para hacer una película, ¿cuál es? No. No. No es la primera. Vamos a hacerlo en orden cronológico. Una idea. Ok. Pues vamos a poner aquí una idea. Voy a hacer dibujitos porque a mí me gusta dibujar. Ok. Es una idea. Esto es una idea. Ok. Esto es una idea. Esto está muy bien. Vamos a llegar al final de los diez y luego ya volveremos al principio y os contaré un poco historias y anécdotas sobre cada herramienta que encontramos. Después de una idea que necesitamos. Os ayudo. Necesitamos dinero, como siempre. La desgracia, que sin dinero es difícil hacer una película, aunque se pueda hacer. Esto es dinero. Es una maleta llena de dinero. ¿Qué más necesitamos después? Personas. Estamos un equipo humano, ¿no? Un equipo humano. Un director solo no hace nada porque puedes tener grandes ideas y mucho dinero, pero solo no haces nada en cine. Entonces necesitas un productor, luego necesitas creativos que van a ser el cámara, que van a ser el montador, que van a ser el compositor, etc. Entonces necesitamos gente. Mucha gente. Ok. Voy a dibujarlo así. Sencillo, porque no tenemos mucho tiempo y además nos hemos hecho esperar. Sinvergüenza que somos. Ok. Más, 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 más. Y aquí vamos a decir crew y producer. Ok. Tenemos tres cosas. En orden, ¿eh? Yo creo. Más o menos luego se puede cambiar, pero tenemos tres cosas. ¿Qué más necesitamos después? La historia. Bueno, la historia. Vamos a hacer la historia. Esto es la historia. Es el guión. Un guión, una historia, ¿sí? Ok. Pues un guión. ¿Y cómo lo hago el guión? Bueno, hojas de papel. Hojas de papel. Múltiples. Que el guión se escribe unas cuantas veces y ya os contaré por qué. Un guión. ¿Qué más? ¿Guión? ¿Qué más necesitamos después de un guión? ¿Ir a rodar? ¿Y para rodar? Una cámara. Cinco. Bueno, el equipo técnico y la cámara la voy a hacer así. Porque las cámaras cada vez se parecen más a esto. Un cubo con botones. Al que eventualmente se le puede poner una óptica, un trípode, no sé qué, un monitor, bueno, diez mil millones de cosas. Un equipo. Y aquí vamos a poner también el sonido y todo esto. ¿Ok? Sonido. Entonces, gear. Como en inglés me voy a ir más corto. Después, ¿qué más? ¿Ya hemos rodado la película? La edición. Ok. Está bien. Seis. La edición. Seis. Y la edición. Esto es el proceso de edición. Ok. Contaré también cosas. Cuatro cosas más. Venga. Ya hemos editado la película. Tenemos una película. Publicidad. Espera, espera, espera. No hemos acabado la película, solo la hemos cortado. Hay que ponerle sonido. Muy importante. Esto creo que es una de las claves que siempre se olvida. Sonido. Ok. Sound. Sound. Vamos a ponerlo aquí. Ocho. Post. Post es todo lo que es edición, grafismo. O sea, después de la edición, el grafismo, el color grading, o sea, la corrección de color, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Efectos, animaciones, todo esto. Dos cosas más. Ya tenemos una película casi acabada. Sí, dime. No. Yo hago documentales, entonces los actores son personajes reales. Tú podías ser un personaje de una película mía y entonces no diriges la película y diriges, acompañas un poco a los personajes o los entrevistados para que ayudarlas a hacer lo mejor, pero no es una dirección de actor. En este caso no. Ok. Pero también hay documentales que están un poco en un género, un poco que no sabes muy bien, porque hay documentales de recreación que se pueden tener actores y tal, pero nos quedamos en el documental bastante clásico aquí. Ok. No documental de animación, no documental de recreación, no documental... ¿Qué más? Nueve. Quedan dos. Esa ahí ya se vuelve más complicada. Una vez que tienes una película, ¿qué haces? Distribución. Ok. Distribución, vamos a hacerlo así. Que sale por todas partes y conquista el planeta. Y después, esto es el 10. Ok. Y hablaremos del 10 después. Es la... Es el Joker. ¿Es para la maledad de dinero del productor? Sí, sí. Trabajo de los productores. Ok. Una idea. ¿Qué es una idea? Una idea. Yo tengo una experiencia que no sé si muchos tienen esta experiencia con la relación con la idea. Es una... Yo me dejo conquistar por las ideas. No busco, no me siento algún día diciendo, ya he acabado una película, tengo que tener otra idea para hacer otra película. Pero tengo que tener una idea ya, porque tengo que buscar y tengo que investigar y tengo que encontrar algo. No, no va así. Yo lo comparo mucho con el amor. Si te vas el sábado por la noche a la discoteca a buscar el amor, lo más seguro es que no la encuentres. La idea es lo mismo. Hay que dejar que una idea te aparezca y te venga a buscar. Y es muy importante. Os voy a contar una anécdota de una película que está aquí, que han enseñado aquí el año pasado y este año, que se llama Sand Wars, la guerra de la arena. Esta película nació en condiciones muy, muy poco probables. Había acabado una película muy larga y muy complicada que estaba basada, la producción estaba basada en Canadá. Y después de unos años de duro trabajo, volví a casa. Y casa es Barcelona, desde hace unos cuantos años. Volví a casa y mientras estaba montando esta película anterior, estaba pensando siempre, 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 solo quiero quitarme los zapatos, poner los pies en la arena y limpiar mi mente. Porque ha sido una producción muy dura y necesito reconstruirme y limpiar mi disco duro. Y la playa para mí siempre ha sido una fuente de energía, porque yo creo que pasan ahí cosas a nivel energético en las playas y en la arena, entonces quería esto. Cuando llegué a Barcelona, el día siguiente, fue un domingo por la mañana, en invierno, me fui directo a la playa, me quité los zapatos y caminé. Pero lo que me encontré ahí no era la playa que yo conocía, porque llevaba 15 años ahí. La playa era muy, muy, muy ancha, la playa que conocía era como el doble de esta sala, de ancho, pero la playa que yo me encontré este día era tan ancho como de aquí a la pared, la pared que está detrás, unos 5 o 6 metros de ancho había desaparecido la playa. Entonces se me cruzó por la mente, se me cruzaron preguntas muy sencillas y muy básicas, de las que a menudo no paramos a hacernos. Y me pregunté, ¿de dónde va la arena y de dónde viene? Y esto se fue. Unos días después, un productor de Francia que había visto la película anterior, por la que había sufrido tanto, me contactó, me dijo, Denise, acabo de ver tu película, es genial, es una gran película y si tienes otra película que quieres hacer, a mí me encantaría ser tu productor. Pero yo estaba como enfadado con el cine, estaba muy cansado porque me había quitado mucha, me había pedido mucha energía y no quería hacer más películas. Pero le dije entonces, para quitarme lo de encima, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos una película sobre arena? Y ahí hubo un silencio. Y me dijo, ¿arena? Estaba ahí muy interesado él en trabajar conmigo. Y esto vuelve a la maledita. Estaba muy interesado, entonces quería saber más. Y me dijo, ok, pues arena, sí, pero ¿qué vas a contar? Y dije, hay muchas cosas que contar. Y era todo bluff, porque solo había tenido estos pensamientos. Entonces, luego me atrapé a mí mismo en esto y dije, ok, voy a investigar un poco. Y me puse en Google y empecé a buscar arena, erosión y tal. Y empezaron a salir palabras muy contradictorias para mí, mafia de la arena, playas del mundo que desaparecen. Hay entre un 75 y un 90% de las playas del mundo que desaparecen. No hay que ir muy lejos para verlo, etc. Y entonces, luego ya se financió la película y uno, dos, tres, cuatro, y llegamos al 10. Se hizo la película, ok. Pero la idea vino a buscarme y no es una cosa que yo me esforcé en nada para buscarla. Es muy importante, yo creo, esto. Hay que dejar, y hay que dejar también de idealizar la idea. La idea no es, una idea no es, no vale nada hasta que lo hagas. Hasta que la conviertas con trabajo y con ilusión y con energía en un producto, entre comillas, que es tangible, que se puede ver, que se puede compartir, que puede viajar, que puede sensibilizar, etc. Entonces, la idea es esto. Yo digo siempre, yo cuando elijo hacer una película, ¿alguien tiene un tatuaje aquí? No le voy a pedir que lo enseñe, pero cuando haces un tatuaje, tiene que ser, es una cosa que tiene que reflejar como tú eres, porque es algo que vas a tener en la piel y lo vas a tener toda la vida, seguramente. Entonces, a la hora de elegir qué dibujo te vas a poner en la piel, lo haces muy bien, lo piensas mucho y tienes que tener un cariño especial, tiene que reflejar tu personalidad porque además la gente lo va a ver y se va a hacer una imagen de ti. Va a alterar un poco la imagen que tú das también, porque es parte de ti. Y para mí una película es así, cuando eliges hacer una película, es como elegir ponerte un tatu. Tiene que ser una cosa de la que vas a ser orgulloso toda tu vida, que se parece a ti y a la que vas a tenerle cariño durante mucho, mucho tiempo. Porque cuando haces una película te casas de por vida con el tema, con cada plano, con cada frame de la película. Es algo que es mejor que estés orgulloso, que te guste y que lo hagas bien. Es muy importante. Esto es la idea, a veces doy cursos en Barcelona cuando me invitan y puedo ir. Y muchos jóvenes directores se obsesionan con esto porque no encuentran la idea. Y yo les digo, ¿tienes un periódico de hoy? Sácalo, ábrelo donde sea, apunta. No sé lo que estás apuntando, pero esto es una idea. Ah, sí, pero habla de los inmigrantes de Siria. Esto es noticia y tal. Bueno, pues igual hay maneras de tratarlo y de expresar un mensaje muy global o muy personal a través de historias. Siempre hay historias, las ideas están en todas partes. Si están en una playa, en unos granitos de arena que parecen que no es nada, están en todas partes. Y solo hay que mirar alrededor nuestro y mirar un poco con lupa a veces y detenernos un poco en mirar nuestra realidad y tal. Os cuento una cosa que es como un poco exclusiva. La próxima película que voy a hacer, que estoy acabando, es una película sobre el transporte marítimo internacional. No suena muy sexy cuando hablo así, ¿verdad? Suena más sexy cuando cuento a la gente que si miras alrededor tuyo, el 90% de todo viene por barco. ¿Ok? Todo, todas las materias. Entonces, cojamos esta camisa, por ejemplo, esta camisa, igual pone aquí, no sé, pone Made in Turquía. ¿Este Made in Turquía qué quiere decir? Yo me hice la pregunta. Entonces, investigué, no esta camisa, esto es un ejemplo, investigué con una chaqueta. Y me di cuenta de que el algodón había crecido en Estados Unidos. Este algodón se fue por barco a la India, donde se convirtió en un tejido blanco. Se fue luego a Bangladesh, donde se hizo el color, se puso el color. Luego se fue a Turquía y ahí se quedó. Hasta que llegó el interior de la chaqueta, hasta que llegó el botón de plástico, el botón de plástico tiene una historia también, todo va por barco. El botón de plástico es plástico que se ha tirado en todos los países de Europa. Se mandó a Vietnam, donde se recicló, y luego se mandó a China, donde se hicieron los botones. Y así, cuanto más excavas, más cosas, más historias encuentras y te das cuenta de que cualquier cosa, 90% de las cosas que tenemos en nuestras vidas cotidianas, tienen un impacto medioambiental y de transporte tremendo, enorme. Esto es una idea de estas, es una idea de estar aquí y de mirar algún día esto, ¿qué quiere decir esto? Igual no me cuentan toda la historia. Es una idea muy sencilla y es una película que desvela unas cuantas cosas, que habla de corrupción, que habla de guerrilla, que se han financiado con dinero de esta industria, etc. No os voy a contar la historia, pero hay muchas cosas. ¿Tenéis preguntas sobre la idea o las ideas? Me imagino que en una cabeza como la tuya, tienen que pasar muchas ideas en el día, en la semana, en el año. Pero cuando tú vas a tomar una idea, tú dices que la idea te toma a ti, entonces tú, la manera en que tú lo decides es más intuitivo o tú tienes unas preguntas que son las que tú dices, esta es. Por ejemplo, tú puedes ver la ropa o tú puedes ver la chancleta, tú puedes ver muchas cosas, pero tú te pudiste haber preguntado otra cosa de la ropa en ese momento. O sea, ¿qué es lo que hace que una idea para ti, tú decidas, trabajas sobre ella? Lo que hace la diferencia entre una idea que se queda aquí o una idea que no puede ser una película, es el trabajo. Research. Antes de decidir, esto es una película, esto es una idea, ¿qué vale? Entonces, esta película que te estoy contando, hay dos años de investigación antes de hacerla. Entonces, entre la idea, de hecho podría ser, nos hemos olvidado, hemos saltado directo al dinero, pero hay también todo el research, y esto para mí también es muy importante, es clave. Siempre digo que si una película va a hacer esto, tú tienes que saber todo esto. La película que hice anteriormente a la de la arena, se llama Pax Americana, and the Weaponization of Space, una gran película de investigación también en la que entramos que habla de la conquista militar del espacio, sobre todo por Estados Unidos, Rusia, China, etc. Y entramos, tenemos un acceso increíble, entramos en las bases militares espaciales, y hablé con presidentes de Estados Unidos, y hablé con militares que definen la estrategia global del espacio para dominar el mundo. Y esta película también son unos 80 libros que me he leído antes de escribir el guión, y son tres años de investigación, antes de ir a rodar, antes de ir a buscar el dinero para hacer la película. O sea, es trabajo también, puedes vender ideas y tal, pero mejor que vayas bien asegurado a nivel de qué vas a contar, de cuánta historia hay realmente, y esto te dice si tu idea vale o no, básicamente, porque si tú descubres contenido que tú no sabes, otra cosa importante que me disparas es que te tiene que sorprender a ti, te tiene que emocionar, te tiene que sorprender, te tiene que chocar, tiene que crearte a ti algo. Es muy importante, porque esto es lo que vas a compartir, ¿verdad? A mí me choca que utilicemos, que el 80% de lo que se construye en el planeta está hecho de hormigón, y que el hormigón está hecho con 80% de arena, y que el 90% de las playas del mundo desaparecen por esto. Me choca, me enfada también. Hay que estar enfadado también para contar historias. ¿Ok? O enamorado, o sea, hay que tener mucha emoción, porque es muy, es una vida una película, tienes ahí, puede durar dos años, tres años, cinco años, pero es como un gran concentrado de emociones, pasas por todo, lo vives todo, desde la pasión hasta la desesperación, el amor, el odio, la amistad, todo, está todo en una película. Que sea, además, cuidado, no hablo solo de películas largas, documentales de investigación, si haces un cortometraje, vivirás todo, lo vivirás todo igual. Y esto me parece genial, porque nos da unas sensaciones de que, bueno, que hay poca gente, o sea, que la gente que no lo ha hecho, que no lo hace, pues no, no las tendrán esas sensaciones. Y esto es bastante bonito. ¿Hay más preguntas sobre la idea? Sí. ¿Te pasó el micro? Chía, chía un poco. Quería preguntarle, estamos hablando de lo que tenemos como ideas, pero pudiéramos decir que nos surge primero un tema, y a través de ese tema, entonces las ideas vayan dándole forma a ese tema que pudiéramos elegir, porque por ejemplo, pudiéramos decir, en este momento hace referencia a lo que decía, bueno, el hecho de que el 80% de lo que nosotros consumimos viene por barco, quizás ese sería el tema. Ahora, las ideas que van dándole forma a ese tema, entonces pudiera ser que el tema no surgiera primero que las ideas, para que las ideas no se vayan dándole forma, o vendríamos más o menos igual, sería tema, idea. Sí, tienes mucha razón. Es un tema, es una idea, vas navegando, es solo, es un detonador. es un detonador, entonces yo considero que el detonador a menudo es temático, o a veces viene alimentado con mucha información, o no, o es muy desnudo, pero es, tengo que hacer, o me atrae la atención, hay algo aquí. igual no lo hay, igual investigas, si haces el trabajo, haces los deberes, igual no hay, o igual te das cuenta de que hay, pero a ti no te, no te, no te excita. Entonces, ya vendrá otra, es como las mujeres, ya vendrá otra. O los hombres. ¿Más preguntas sobre la idea? Tenemos nueve cosas más, vamos al dinero. A ver, sí, ¿una pregunta? Ah, aquí, perdón, no te había visto. Te voy a dar una respuesta muy sencilla, olvídate del tiempo. Si la idea es buena, o sea, si a ti te apasiona, si te crees que esta historia tiene que llegar al mundo, o se tiene que contar, olvídate del tiempo. Porque si vas con un tiempo determinado, te dices, bueno, esto lo tengo que hacer, de aquí, esta película la tengo que empezar a rodar, de aquí cuatro meses, pues, el destino, tú dices esto, el destino siempre te va a coger, te va a decir, no, tú quieres ir por ahí, vas a ir por ahí, y en vez de que sean tres meses, van a ser cuatro años. Hay una cosa muy importante en todo el proceso este, es que hay que saber gestionar también muy bien la energía, porque en una película no es correr cien metros, es correr una maratón, dos maratones, tres, y aquí ya estás bastante cansado, cuatro, aquí no has empezado la película, cinco, seis, y cuando empiezas esta, tienes que estar en forma también, pero ya estás agotado, viene mucho, hay mucho, y hay muchas barreras que tienes que saltar, es mejor que tener una cierta disciplina también personal, porque hay que ser un deportista, y no hay que perder nunca los nervios, no hay que perder nunca la paciencia, la ilusión, la energía, y además tu energía, todos los demás, todos estos, se van a arrimar a tu energía, y a tu ilusión, y a tu sueño, y a tu gran tema, y a tu película, pero si tú esta energía no la das, o si tú muestras dudas, o no eres un líder, capaz de apasionar, y de compartir esta pasión con los demás, porque los demás tienen que ser, también ellos hacen su película, el productor hace su película, el productor habla de mi película, el montador es su película, y tiene que ser así, tiene que ser su película también, o sea, hay que ser, hay que dirigir, hay que dar, dirigir para mí es dar una dirección, no es dar órdenes, es dar una dirección, y si la dirección es buena, no hay que dar órdenes a nadie, porque todo el mundo se va, se va a caminar en esta dirección, muy importante compartir esto, y que cada uno se pueda apropiar un poco, la película, que sea su película, porque así se nutre, y se vuelve exponencial, y el poder que tienes, es tremendo, para contar esta historia, solo no hacemos nada, muy importante, y yo siempre digo, si quieres ver cuánto trabajo es una película, mirar los créditos, quedados al final del cine, mirar los créditos, en las películas que hago yo, hay unas 200 personas, más o menos, pero no son 200 personas que yo no conozco, que han trabajado por ahí, son 200 personas que, que son mi equipo, no trabajan todos a la vez, pero son todos esenciales, que sea el becario, el que hace los transcripts, el que coge la cámara, el que edita, o su asistente, o el asistente, el asistente, si quitas uno en esto, irá cojeando todo esto, la ilusión, yo hablo mucho de energía, porque creo que es la clave, en todo, no solo en películas, si pintas un cuadro, también es lo mismo, ¿verdad? El dinero, para ir a buscar el dinero, primero, os diré una cosa, que el dinero es muy virtual, y no hay que obsesionarse, y es dinero que es, que algunos broadcasters, de algunas televisiones, tienen presupuestos, y van a apostar, van a poner, una ficha en vuestra película, van a apostar, hay dinero público que existe, hay fundraising, crowdfunding que existe, se puede encontrar, lo importante es, lo que viene antes, si hay una buena idea, una que está bien resuelta, etc., la gente se va, se van a echar, se van a ofrecer, a poner dinero, a participar, y si lo único que pueden hacer, es participar con dinero, lo van a hacer, si pueden participar con talento, lo van a hacer, pero el dinero, recordad que siempre hay una oferta, y una demanda, es porque esto es una industria, no es, tiene un componente artístico, tiene un componente humano muy grande, tiene un componente artístico, tiene un componente político muy grande, siempre hay que estar negociando, hay que buscar el consenso entre los productores, con las teles, hay mucha política también, pero es muy importante recordar que es una industria, y que hay una demanda, las televisiones del mundo, quieren películas, necesitan películas también, entonces, lo que os diré, con esto, porque no quiero entrar en detalles muy financieros, y tal, que también es trabajo del productor, llevar esta parte, yo lo que os diré, es una postura, que para mí es muy importante, es no, si crees en tu idea, si crees en tu película, si tienes este fuego, aquí y sabes que esta película tiene que salir, primero que nada te va a parar, y segundo, no vayas a ponerte de rodillas y a pedir, porque tú no pides nada, ofreces, ofreces un partnership, ¿cómo se dice en español? Una asociación de talentos, propones, no pides, y esto se formula en ciertos comportamientos, cierta manera de presentarte, cierta manera de dar una imagen de seguridad, lo que os decía antes, si vas a ver a alguien que te puede poner 100 mil dólares en tu película, pero tú tienes dudas, pues, chico, ¿tú tienes dudas? ¿me pides 100 mil dólares? No, no, yo quiero que me des algo, que sea, ya la película ya la veo, y tú eres el mejor para hacerla, es evidente, y si vas así, pues, hay muchas posibilidades de que se interesen, y quieran participar, quieren tener la oportunidad de meter dinero en tu película, ¿ves? es como una postura mental, les ofreces entrar en tu película, y no lo digo porque he hecho unas cuantas películas y ahora me va bastante bien, al principio igual, pero es bluff, porque tú no sabes, sabes que tienes una buena idea, sabes que tú eres un gran, aunque no has hecho nada, sabes que lo vas a hacer genial, pero realmente, todo lo que puede pasar después no lo sabes, y si la película va a ser buena, no tienes ni idea, hasta el día que te sientas en el estreno, y alguien aprieta el play ahí atrás, tú estás ahí, acojonado, detrás, con la gota aquí, les va a gustar, no les va a gustar, no lo sabes, tú lo has visto, lo has montado, lo has vivido, lo has masticado, ya la película no la ves, no sabes qué es, sabes que más o menos al principio era una buena idea que te excitaba, pero han pasado años, te has roto ahí los dientes más de una vez, entonces no sabes, pero al principio tienes que parecer que sabes, que va a ser grande y bueno, si no, no vale la pena, cualquier brecha que dejas abierta, se van a meter, y ahí van a meter el dedo ahí, es bastante, puede ser un poco también agresivo también este mundo, pero si vas sin máscara y con entusiasmo y tal, y que es capaz de vender, de entusiasmar, pues también se encuentran muchas buenas personas, a lo del documental, hay otras partes de la industria que son más duras también, porque cuanto más grande el presupuesto, más grande la expectativa, más la gente saca algo también negativo, tú antes decías que si quieres hacer esto, tienes que saber esto, entonces en esa fase que estás, que le estás vendiendo la idea a la industria, o a un productor, tienes mucha información sobre lo que quieres, sobre los barcos o sobre la arena, y no sabes muy bien cuando te pongas a rodar, qué va a pasar, qué vas a conseguir realmente, y de hecho muchas veces, muchísima gente que tiene una idea, se pone a rodar, o la cambia completamente, o se pierde porque tiene demasiado material, no sabe por dónde cogerlo, pero en ese momento cuando estás vendiendo tu idea, qué punto de vista estás vendiendo, porque aún no ha rodado nada, no sabes qué vas a conseguir. El orden, tienes que tener un guión, tienes que tener un guión, o sea, el guión lo tienes antes de tener los productores, y antes de ir a buscar la plata, la plata. Ah, el guión te cambia siempre, saltamos al guión, y luego volveré a esto, porque es más coherente, tienes razón. El guión, en un documental, el guión lo escribes varias veces, sabes cómo va, el primer guión que escribes, es un guión de intención, es un guión que se ha nutrido, durante el tiempo con todo esto, lo que has sido tú, tragando de información, y no sólo de información pura y dura, sino también de información visual, de todo lo que podría pasar, intentas anticipar situaciones, intentas anticipar personajes, intentas ver la película. Yo lo que hago, yo lo que hago, cuando estoy en esta fase de guión, de abordar el guión, he hecho mi research, he tragado mucho, entonces todo esto se ha ido acumulando por aquí, es un follón, hay mucho desorden y tal, entonces lo que hago, no me siento a escribir, dejo pasar a veces semanas y a veces meses, hasta que la película se desarrolle mentalmente, yo me imagino, y siempre, son cosas muy personales que igual, no sé si os puede servir, pero yo siempre que empiezo a escribir, veo toda la película, y para que pueda ver toda la película, tengo que ver el principio y el fin, tengo que tener un opening, o un pre-opening, que sea potente, y que me va, del que estaré orgulloso, porque para mí es la base, es como la fundación, es raro, es una cosa muy mía, si no tengo un buen opening, no puedo sentarme a escribir, aunque después hay como escenas, que no sé muy bien cómo las voy a desarrollar, pero cuando estaré ahí ya lo haré, un buen opening, que es la base, un ending, que igual no sé cómo será, a nivel de dónde lo voy a rodar, ni quién va a salir, pero sé la sensación que quiero dar, sé qué sensación quiero que tengas, y es ahí donde te manipulo mucho, cuando te levantas de la sala, sales de la sala de cine, y esto es mucha manipulación, es exactamente con qué mensaje quiero que te vayas, con qué emoción, o con qué enfado, o con qué algo te ha quedado, una emoción, no información es todo aquí, es muy importante para mí apuntar, para que tenga un efecto aquí, yo apunto aquí, si hay sensaciones, si te puedes identificar, si sientes cosas, entonces la información te va a quedar, si solo te echó información a la cara, sin corazón, sin emoción, pues es información, entonces léete una tesis, sabrás más que una película, si hacemos cine, es para dar, no solo información, es para dar un buen momento a la gente también, o sea, no es porque un documental de investigación tiene contenido que puede ser a veces duro, puede a menudo también muestrarlo, lo contradictorio y lo que no funciona en nuestro mundo, pero no tienes que salir de ahí, con ganas de pegarte un tiro, porque entonces la gente que nos hace el favor de ir al cine, o de estar delante de su tele durante una hora y media, un viernes por la noche, cuando han trabajado toda la semana, pues se merecen también tener un momento de, estoy empezando el fin de semana, quiero estar bien, quiero estar en paz, está bien, o estoy hablando básicamente del valor de entretenimiento que tiene que tener una película también, sino si es solo un panfleto, una tesis, una lección, a mí me aburre y en el mundo del documental me gusta mucho picarles un poquito así en el trasero y decirles que no me gusta el documental, ¿cómo que no te gusta el documental? si tú eres documentarista, no digo, yo no soy documentalista, yo cuento historias, y el documental, cuando digo que no me gusta, no me gusta porque es para provocar una reacción, pero el documental aburrido, con la voz en off, que da lecciones, que parece un profesor de una universidad, pues a mí me aburre un montón, o sea, si es para dormir, le doy todo el valor, tiene un valor tremendo, mejor que una pastilla, pero si es para pasar un buen momento y contar una historia y cambiar el mundo, no se cambia el mundo con tesis así, se cambia el mundo con gente que ha sido tocada, y para mí es muy importante esto. Entonces, para volver al guión, escribes el primer guión de intención, ya te sientas, escribes tu película, yo escribo la película bastante fina, antes de irme a rodar, escribo la película con secuencia 1, escena 1, en general un documental para mí de 90 minutos, tiene unas, entre 7 y 10 secuencias, dentro de las que hay entre 3 y 5 escenas, y esto me ayuda a organizar también la mente, y a ver la progresión de la historia, porque hay títulos de secuencias, hay títulos de escenas, es como capítulo y subcapítulo, y los vínculos entre cada secuencia y cada escena dan saltos, el fin de una secuencia te dispara una pregunta y vas a ir a buscarla después, y cuando encuentres la respuesta, te va a disparar otra pregunta, y así hasta que se desarrolle la película. Esta es la película con el guión con el que te vas a ir a rodar, esto lo pasas al productor, lo pasas a los asistentes de producción, a todo el equipo, hacen un desglose, dicen, bueno, ahí quiere ir, aquí en el guión sale que vas a rodar en Filipinas, en Panamá, en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste, en Inglaterra, en Francia, y no sé dónde más, ok, entonces esto son localizaciones, según lo que sale en este guión, van a decir, se van a hacer un presupuesto, y van a decir, ok, pues tienes 45 días de rodaje, que para un largo es entre 35 y 50, ok, tienes 45 días de rodaje, te vamos a dar 5 días de rodaje en Boston, de ahí vas a viajar aquí, en coche, tal, 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 vas a ir a Filipinas, pero ahí vas a tener solo 3 días, porque es una escena que no tiene tanto peso, aunque en el presupuesto sí, porque hay que ir, hay que ir con equipo, etc. Desgrose, presupuesto, y ya se empieza a ver la película con otra visión, que no es la visión del storytelling o de la historia, es la visión del productor, y que se traduce en matemáticas y en presupuestos, y en timing, etc. Ahí se dice también, pues vas a tener 15 semanas de montaje, y ahí empiezas a ponerte los cuantos de boxeo, y dices, 15 semanas de montaje, para nada, quiero 20, vale, te doy 18, bueno, tú apuntas 18, pero bueno, ya veremos al final de los 18, si hay una película. Esto, hay mucha pelea también, esto es un poco el mercado de Marrakech, ¿sabes? ¿Tú quieres esto? Pues vale 100, yo te doy 50, vale, pues venga, 70, ¿ok? Venga. Hay que negociar, y siempre recordad que si sois directores, tenéis que pelear, siempre, porque si te pueden dar 15 semanas de montaje en vez de 20, pues te van a dar 15, si tú no reclamas, pues ahí está, y si al final de los 15 no tienes película, pues mejor negociar antes, si tienen buenas sorpresas, que malas sorpresas. ¿Ok? El guión, es largo, no sé si vamos a llegar, ¿en qué hora es? Wow, si tenéis tiempo o no, si os tenéis que levantar y salir, podéis, no me enfadaré. El guión, tienes tu primer guión, vas a rodar con esto, vuelves con a veces 100 horas de material rodado, para una hora y media, entonces tú vas a visionar todas esas entrevistas, todo este rodaje, vas a visionar, y desde ahí vas a volver a escribir, porque ahora escribes de verdad. Todo lo que has anticipado en el guión anterior, hay cosas que no han ocurrido, hay cosas que han ocurrido, hay buenas sorpresas, hay malas, entonces tienes una guía, el guión es una guía, pero vas con flexibilidad, no es, el guión es así, esta escena es así, y este me tiene que decir esto, pues no, este resulta que no es un actor, no lo pagas, y él te cuenta lo que quiere. Si no has hecho un buen research, y no tienes un buen casting, que yo hablo de casting en documental también, la selección de personajes para mí es muy importante, no solo tienen que tener todo el crédito para hablar, sino que tienen que tener algo más, no es un libro, es una pantalla, y entra por aquí, y entra por aquí. Si son personajes que te dicen cosas muy interesantes, pero que te lo dicen de manera que te tira todo por abajo, no lo puedes montar. Y si lo montas, apuntarás aquí, pero no aquí. Y otra vez, yo creo que es un fallo apuntar solo aquí. ¿Por qué os decía esto? Sí, porque todo lo que anticipas en este guión, primero, puede cambiar. Entonces hay que estar abierto, hay que tener flexibilidad, y hay que adaptarse, mover muy rápido, y adaptarse, y tal. Entonces la realidad del rodaje, se te echa a la cara cuando has acabado el rodaje, y vas a escribir el próximo guión, que llamamos también el Paper Edit, el montaje en papel. Y ahí es un guión muy detallado. Es un guión que está basado en todo, todo el material que has rodado, que has visionado, con los timecodes, con qué dice qué persona, a qué tipo de imagen corto, a qué personaje entra después, etcétera, etcétera. Esto es mucho trabajo. Todo con timecode, yo lo hago así. Y es mejor, yo creo, que tirarse a la sala de montaje sin saber muy bien qué vas a hacer, porque esto puedes entrar en un infierno. Vuelves a escribir antes de montar, o sea, escribes antes de rodar, escribes después de rodar y antes de montar, y después de montar, escribes si tienes una narración, una voz en off, también la escribes. Y cada vez que hay algo que no funciona, en la película, que estás montando y haces play, y no funciona, no sabes por qué. La gente dice tú lo que tiene que decir, las cosas están en orden, mentalmente, con toda la lógica del mundo, este dice esto, yo digo esto, y este me dice esto. Pero haces play, y la gente no entiende lo que tú quieres decir, o lo que ellos están diciendo. Y la única manera de resolver esto, es sentarte a escribir. Y con toda la lógica del mundo. Escribir, puede ser muy sencillo escribir, puede ser escribir, quiero decir esto, quiero decir esto, y quiero decir esto. Pues aquí digo esto, pero aquí es un ejemplo, no sé, en una declaración de un personaje, tú tienes tu transcript, y coges esto y lo pones en el montaje, porque dice exactamente lo que quieres. Y luego otro, y otro. Pero resulta que el segundo que has montado, tienes tres personajes que hablan, el segundo que ha hablado, en el papel te dice una cosa, pero cuando lo oyes, suena a otra cosa. O hay una palabra que ha atraído tu atención, y tú te has quedado con esta palabra, pero no con las últimas. Entonces, el que viene después, ya no lo entiendes. Es muy de feeling también. No es literario, no es un medio literario, aunque haya que escribir mucho, es de feeling, porque entra por aquí y por aquí. Si por aquí, por ejemplo, ves una imagen muy densa, un plano general, ¿os estoy aburriendo o hablo mucho? Si tienes un plano general con mucha información visual y también entra aquí la técnica, si ruedas en 4K, que es mucho más que HD, la información visual, tu cerebro tarda nada más en leerla, leer el frame. Si en este momento, y lo cortas un poco rápido, si en este momento me dices algo importante, va a entrar por aquí, va a salir por aquí. Entonces, siempre hay que gestionar, son como dos botones, el audio y la imagen. Y todo esto tiene que crear, no tiene que entrar por aquí y por aquí, sino que juntos tienen que crear una tercera dimensión, que es la dimensión de la sensación que tú me estás dando. Me pones una imagen y un sonido, crea algo más. No son una imagen y un sonido. Es una cosa que se une para crear un mensaje diferente. Esto es filmmaking tántrico, ¿no? Lo que estoy contando. Ok, el guión entonces ya está, ¿no? ¿Tenéis preguntas? ¿Así puedo descansar un poco la voz? No una pregunta, sino un comentario que se va a compartir. Tengo una opinión tal vez muy general en base al cine documental o las películas que he visto y es que el cine documental es un cine de realidades. Por eso es que me sentí bien ahorita cuando la joven por aquí intervino e hizo el cambio en el orden de que entonces la idea o tema, como decía él, debía seguir el guión. Yo le metí la mano en ese momento porque entendía que precisamente era el guión. Ahora bien, ¿qué tan difícil podría ser para el director escribir el guión porque un documental es una historia que no es suya? Él va a tratar de plasmar en el cine con el séptimo arte una historia de algo que ya pasó porque eso es documental. O sea, que alguien vea pero una historia que ya existió. ¿cómo yo podría...? Usted dice que hay que ser flexible porque yo tengo el trato de orientar la idea pero el actor lo que me va a contar el entrevistador es el que lo vivió, por ejemplo, pero yo quiero hacer yo la película. Entonces, ¿cómo...? Te estás contradiciendo, ¿te das cuenta? Haces tú la película, la realidad es otra. Desde el momento, espera, desde el momento que tú apuntas tu cámara aquí, así y no así, esta realidad que hay aquí cuando encuadro aquí, esta realidad no existe y lo he decidido yo. Es manipulación. Lo digo para provocar pero o sea, si te voy a contar por qué. Un documental, a veces a mí me dicen, esto mi sobrina me dijo el otro día, yo le dije, mira, estoy haciendo otra película y cuando digo película y mi película es película de verdad, mi sobrina me dice, ah, ¿esta vez haces una película de verdad? Digo, a ver, a ver, ok, stop, stop, press pause, ok. ¿Qué es una película de verdad? Es una película con actores, donde la luz está todo controlada, donde lo que dice cualquier persona, donde está todo controlado, esto es una película de verdad y un documental entonces no es una película de verdad, cuando el documental está hecho con trozos de verdad, contradictorio, ¿verdad? Entonces, para mí el documental y la ficción tienen muy poca diferencia, te voy a contar por qué, porque en documental tú vas, sales a rodar con tu guión, con tus personajes y vas a captar, capturar trozos de realidad de la realidad que tú has vivido, con tu filtro, con tu background, de dónde vienes, cómo te has educado, lo que has viajado, cómo sientes, cómo te sientes en la vida, cómo recibes la información de fuera, somos subjetivos, somos subjetos, no tenemos la verdad y no tenemos la magia de poder enseñar una realidad y es imposible, aunque digas voy a plantar una cámara aquí y voy a dejar rodar, tampoco es la realidad porque hay otra ahí, imposible, tú eliges, entonces lo que eliges capturar y montar, desde el momento que montas, si tienes tres planos, ya tienes nueve posibilidades y son nueve historias, tres planos, en una película, en un largo hay entre mil y mil quinientos planos, imagínate entre mil y mil quinientos planos que puedes mover todos como quieras y tienes cien horas de material que vas a convertir en noventa minutos, ¿dónde está la realidad? Son trozos de realidad que tú vas a manipular para que el espectador siente lo que quiere, quieres que él sienta, nada más. Ahora hay que ser honesto, o ético o llámalo como quieras, manipular estos trozos de realidad para crear una película, una emoción, tampoco te puedes permitir decir algo que es realmente, que es falso, por ejemplo, en una entrevista no vas a hacerle decir a este algo que no ha dicho, es fácil, cortas aquí, cortas aquí, este lo metes en off, este lo cubres con un plano y chao. Haces decir a las personas lo que tú quieras, pero esto no lo haces. ¿Ok? ¿Te ayuda esto lo que he dicho? ¿Sí? Es muy importante, el documental es manipular la mente de la gente y es muy provocativo lo que digo, pero es así. Si tú vas como director de documental y dices yo soy un documental ¿cómo se llama esto? De cinema verité. ¿Dónde está la verdad en lo que me estás enseñando? No hay. ¿Quién eres? Jean-Luc Godard. Muy bien. Mentira, todo. Es cine, es un arte también. Y te tiro sensaciones, información y todo lo he montado todo yo para que tú veas lo que yo quiero que sientes. Y en la película de la arena yo quiero que sientas que la arena se nos va y que tenemos una relación afectiva con esto y que nos pone en peligro no solo para a nivel geológico sino también como especie y como seres humanos que tenemos una relación especial con el planeta. si podría haberte contado otra historia desde un punto de vista muy científico y te hubiera manipulado de otra manera. Es ahí donde hay un director. No eres un periodista, eres un director. Un director dirige y entonces utiliza varias herramientas como esta cosa, como esto, como esto, como esto para crear sensaciones. un director de documental como de ficción trabaja con un compositor y le dice mira en este opening quiero que tu piano tenga un poco de imperfección, quiero sentir la fragilidad del ser humano. Hablas con un compositor que está comprando una música para manipular la sensación que tú vas a tener cuando vas a ver el opening de mi película. Un periodista no hace esto, no trabajas sobre el ritmo visual para que llegue a un clímax al minuto 43. ¿Ok? Olvídate del documental realista. Es un reflejo de la realidad. Pero no nos engañemos. ¿Ok? ¿Hay más preguntas? Sí, perdón. Quería saber por ejemplo de tu guión de intención ¿cómo haces para elegir los personajes? Porque cuando ves un documental y tú vas a filmar una problemática determinada yo qué sé una ciudad un pueblito que se encuentra con un montón de basura de la ciudad. Entonces en esa casa dices ah, esto es problemático porque hay un montón de basura en su pueblito ¿Ok? Me interesa porque o sea es una realidad entonces yo voy a hacer el guión de intención y ¿cuáles son los personajes que voy a elegir? Pero aún no los filmo entonces tengo que decir voy a coger un habitante o sea ¿cómo eliges? En tu guión de intención tiene que ser el peliculón ¿Ok? No te das límites cuando escribes tu guión de intención es la película que quieres contar no te preocupas del dinero no te preocupas del casting pero es todo lo mejor y no sabes tú entonces estás escribiendo tu guión de intención vas a ir al pueblo este donde no has ido pero tú escribes en tu guión de intención y llegamos al pueblo con un plano aéreo y que da tres mil vueltas y entramos en la casa de una persona mayor que ha sufrido que ha visto como todo esto que está pasando en el pueblo se ha ido empeorando porque ella nos cuenta que cuando era pequeña podía correr feliz y descalza en el campo que ahora el campo se ha convertido en una montaña de basura tú lo escribes y si no está la mujer cuando llegas pues igual habrá otro personaje que va a salir del que te vas a enamorar entre comillas y te vas a decir el personaje es este es genial porque lo que lo que quieres contar con este actor de tu película que es la persona mayor que corría feliz y descalza en el campo que ella es un vehículo ella no es tan importante quieres contar que antes era mejor la vida era más feliz y el medio ambiente era era bueno era son actores cada uno tiene un papel en el documental también cada personaje que tú eliges en un papel tal científico lo utilizas para que te cuente esto te cuenta la parte esta que es la segunda secuencia también los personajes que vienen que van a volver si es más character driven si es una película de personajes que vas a seguir y tal pero trust your instinct con la gente es igual si entras en una sala como esta y entro aquí y siento que aquí hay buena energía y aquí igual me voy a venir por aquí le voy a hablar a él porque me parece que tiene buena energía y tal igual no lo digo ahora pero igual a veces entras en una cena una cena y una gran mesa y te vas a ir naturalmente hacia unas personas y hay otras personas de la energía que te rechaza cuando haces una película funciona así todo instinto también vas con esto y si te atrae alguien si ves que alguien tiene un contenido una historia y tal pues pues lo haces a veces no hay que sacar la cámara enseguida hay que conocer un poco la gente o hay que tener la cámara aquí al lado siempre aunque no estés rodando la tienes siempre al lado así es como es como aceptan aceptan este animal raro en su entorno y a poco a poco la vas levantando y puedes aparecer la cámara en este tipo de historias ¿te contesto la pregunta? ¿una pregunta más sobre esto? Un comentario entonces en definitiva lo que nosotros realmente debemos percibir es que debemos siempre tener un guión en el guión de intención no tenemos definido quién vamos a tener como personaje no vamos a tener definido como decía el joven que él va a decir lo que yo quiero sino que en el momento en el que nosotros tenemos el guión de intención vamos a la ocasión vamos a ir a buscar los planos y serían los planos los que entonces comenzarían el personaje quien entonces comenzaría a cuajar con lo que es nuestro guión de intención perfecto y también yo hablo yo hablo de personajes donde de los que no puedes tener ningún tipo de información porque no has ido no has hecho scouting no has ido a localizar y no sabes que te vas a encontrar y esta señora mayor pues no sale en internet en YouTube no puedes ver cómo es cómo habla pero en la mayoría de casos también ahora YouTube es el segundo motor de búsqueda del mundo y hay todo entonces si tú me quieres ver a mí antes de que venga aquí te pones en YouTube y dices quién es este y me vas a ver y me vas a ver hablar y casi todo el mundo en los documentales al menos que yo hago esos entrevistados y personajes pues encuentras un visual sabes más o menos cómo van a hablar y esto del casting es muy importante también lo que os decía antes que tiene que ser no sólo con una cierta un cierto conocimiento académico o lo que sea tiene que ser interesante y no quiero ser políticamente correcto pero si tiene una cara que es como siento no te puedo poner en mi película aunque seas aunque seas un crack porque o hablas mal o hay gente que habla mal o que tartamuda pero que es un buen personaje igual que hay actores que son feos pero que son atractivos pero si no tienes atractivo ninguno pues no me interesas ¿sabes por qué? porque no hago radio hay imagen ok vamos a saltar más rápido producer vale la pena hablar de producer el producer hay muchos directores y jóvenes directores que se creen que el producer primero que les quiere robar su talento su idea y su dinero no es así no totalmente el producer es el que toma hace frío el producer es el que toma más el producer toma muchos riesgos financieros cuando se se compromete a hacer tu película aunque seas un director más o menos reconocido toma riesgos trabaja mucho cuando tú no lo ves porque tú estás en tu película no lo ves trabajar pero él trabaja mucho en otras cosas que son cosas además que no quieres que no quieres saber cosas de política cosas de de hablar con un con un distribuidor de hablar con una televisión de hablar con el préstamo del banco trabajan mucho entonces yo digo siempre el productor no lo mires como alguien que te quiere robar que es tu enemigo que se aprovecha de ti que te abusa también los hay pero en cualquier industria hay gente mala también pero también malos directores malos como persona digo entonces el productor tiene que ser tu mejor aliado es muy importante porque él te va a acompañar también entonces está muy bien tener un buen equipo ahí de respeto no es tú no eres su empleado y él no es o sea estás así tenéis dos trabajos diferentes pero el uno sin el otro no puedes existir entonces es muy importante el productor igual que lo que os decía antes el productor no vayáis a ver un productor diciendo por favor quiero que me ayude a hacer mi película y no estoy seguro que va a ser muy buena pero yo tengo soy buena buena persona vas a ver el productor y dices yo tengo una película aquí la quiero hacer contigo por esto por esto por esto no hablo de bluff hablo de haber hecho los deberes y tener argumentos buenos esto de esto de la película es esto pero sé todo esto quiere decir que si os hace una pregunta un poco no pierdes el norte la pregunta antes de que acabe la pregunta ya tenés la respuesta y boom 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 y entonces queda como wow quiero trabajar contigo es mucho cosas de charm de charming hay una cosa en los festivales en algunos festivales que se llama el pitch pitching sessions se ponen alrededor de una gran mesa y a veces es bastante impresionante hay uno en Amsterdam y uno en Toronto que lo hace es una grandísima mesa en Toronto por ejemplo en Toronto es una mesa igual como de aquí al final de la sala todo de madera y se hace en una especie de universidad antigua que parece una iglesia cuando estás dentro porque hay vitrales y ahí están todas las teles del mundo y tú estás sentado aquí y haces lo que se llama un pitch tienes ocho minutos para convencerles que tu película va a reventar el mundo ok y luego tienen ellos siete u ocho minutos para hacerte preguntas y ahí es ahí es como gladiator ¿sabes? es como estar ahí y mejor hacerlo bien lo que digo yo es que el pitch que es esta presentación en la que tienes que entusiasmar lo haces siempre y aún cuando la película está hecha siempre lo haces siempre lo del tatuaje lo tienes entonces yo vengo aquí Sun Wars esta película la he acabado hace tres años ¿cuál es tu película? pues mira va de esto y de esto no dices como esta película no la haces el pitch también porque te pregunta con todo interés le cuentas y quieres entusiasmarle también porque bueno porque es así porque tu película te ha costado mucho hacerla y quieres no la quieres dejar como el productor y el crew la gestión del personal yo lo llamo así de manera muy empresarial todas esas personas que trabajan con nosotros hay que saber también reconocer por dónde puede fallar o sea no hay que tampoco es todo color de rosa hay que ir con cuidado con con el cámara que solo trabaja contigo porque le vas a hacer viajar y va va a enriquecer su bobina todos trabajan por su bobina yo te voy a hacer un plano así de grúa que va a hacer esto y con la luz y tú dices lo siento pero es que este plano en la película no entra cada plano tiene es un lenguaje es una palabra en una frase yo el plano que me dice hoy hace un tiempo magnífico y el cielo es azul y aquí tengo un personaje pues este personaje no lo quiero presentar así no hace falta que me hagas este plano hay que luchar también con los intereses de cada uno también si puedes si le puedes dejar a él hacer su plano oye pues hazlo pero primero haces mi película la tuya y la harás ok entonces yo quiero contar la historia lo que digo a los cámaras con quien trabajo yo quiero contar la historia una vez que hemos contado la historia llegamos aquí ok tengo que rodar aquí porque esto resulta que es un evento secreto entre los 20 conspiradores que van a asaltar al Banco Mundial la semana que viene entonces llego aquí y me encuentro con esto como ruedo donde ruedo que ruedo una vez que yo tengo mis planos planos cortos de cada uno planos un poco misteriosos de detrás gente hablando humanos plano general una vez que yo tengo esto quieres divertir pues diviértete ya está pero es importante que estén que estén aquí para contar la historia con vosotros los egos son muy importantes también en este en este mundial el montador o el productor frustrado que quiere ser director pero que no se atreve a hacerlo hay muchos el montador que quiere hacer su película hay muchos también entonces hay que decirle chicos lo siento aquí y todo es base de trabajo yo creo si habéis hecho el trabajo y los deberes lo siento o sea tienen la respuesta a todo lo siento pero esta escena la he rodado con esta intención y con este plano que hemos rodado dos meses después en tal país se completa la escena y el montador solo no puede saber porque tú has rodado y tú cuando ruedas vas pescando sabiendo que quieres cocinar si a él tú le tiras todos los ingredientes en desorden pues igual te puede cocinar un arroz con pescado o te puede cocinar un pescado sin arroz y con no sé qué puede utilizar los ingredientes a su manera entonces está bien dejar que la gente se pueda expresar que pueda darte lo mejor que te pueda apoyar también cuando el camino es duro que te puedan ayudar un poco a caminar un poco más lejos pero no hay que saber también que el director es el director y sin nunca arrogancia y sin nunca decir yo soy el director y tú lo haces porque yo lo digo no o sea si tú dices una cosa si tú me dices que esto no funciona yo te voy a decir no es que funciona porque yo soy el director no funciona porque es así así y así y cuenta esto haz play y lo verás ok resultado el único dios es la película y tú eres su máximo servidor y todos los demás lo tienes que llevar y ya está la película es lo más importante siempre que se cuente bien la historia muy importante el equipo la cámara a mí no me gusta mucho esto todo lo que es técnico y tal yo lo dejo a los demás yo no llevo la cámara nunca hay muy buenas cámaras son cada vez más pequeñas más baratas y tal está muy bien es importante tener un cámara con quien te entiendes muy bien que no hace falta decirle todo que te conoce básicamente yo tengo la suerte de tener gente con quien trabajo que me conoce y casi que a veces podía dejarle irse solo y que me ruede esto y podía volver perfectamente con todo el material y más de lo que me esperó entonces tienen que conocerte tienen que saber muy bien tu sensibilidad tienen que saber muy bien por ejemplo que los planos cosas muy técnicas que las panos te gustan un poco lentas o te gusta que empiece que empiece estilo y que se vaya moviendo y que se parea en otro sitio hay cosas de gusto que tienes que compartir y tal hay cosas que también hago antes de irme a rodar es enseñar al cámara también lo hago con el colorista después libros de pintura libros de pintura puede ser clásica o puede ser pintura moderna de algunos pintores que me gustan y entonces digo mira esta película le quiero dar esta textura no es copiar en cuadres sino que son sensaciones que te van nutriendo a la hora de pensar cómo vas a contar la historia número 6 el montaje hay más preguntas que no me he olvidado que no hay una persona que tiene unas historias que ya historias reales resumidas ya en un libro esa persona está más cerca tiene un paso adelante un paso dado que se acerca ya a la realización de un documental no no necesariamente no necesariamente porque tu historia hay una cosa de timing también a veces las historias de tiempo las historias en un libro a veces te dan menos minutos de pantalla de lo que crees o más hay que traducir lo que quiero decir es que hay que traducir al lenguaje audiovisual entonces hay que pasar de esto hay que adaptar se llama una adaptación adaptar esto a un guión y ahí esto es como la prueba del fuego y ves si tu historia funciona y te puede permitir jugar mucho darle unas dimensiones mucho bueno darle unas facetas muy interesantes a un libro a un libro que sea de realidad o de ficción ¿pero es un concepto de partida? sí, sí, sí porque quiere decir quiere decir que todo esto ya lo tienes y esto es importante y te has acercado un poco a esto también entonces no está mal una persona especialista en ese lenguaje cinematográfico para que lo pueda llevar y pueda ser entendido claro, claro otra cosa que te os hago una paréntesis muy rápida yo no creo en las ideas de los demás ¿no crees? de los demás para mis películas mi película tiene que ser mi idea porque si tú me vienes es como es como un hijo adoptado digamos que hay hijos que no quieres reconocer ok si es tuyo si lo has cuidado y lo has criado y ya puede caminar ya le dices ok, camina te reconozco hay ideas que te vienen entonces necesitas dinero y hay momentos que dices ah, pues igual voy a hacer esta película pero no me apasiona pero me propone este productor que es un gran productor y tal me propone esta historia igual me puede dar una oportunidad igual conocer a este y además poder pagar poder pagar las facturas estuve a punto de hacerlo y lo he dejado antes de tiempo porque analicé mis motivos para hacer esta película y era el dinero era el oportunismo y eran tenía como dos o tres motivos que no son los que me mueven a mí en la vida entonces dije ok, no tengo dinero pero tengo que hacer una película que es mía porque voy a vivir con ella no quiero tener un hijo que no quiero reconocer hay una pregunta sobre esto el rodaje bueno esto no es una pregunta el rodaje pues hay que tirarse a la piscina también porque es una película que que tú te has te has ahí pensado y la has creado en tu mente y tal y el rodaje te va te va a decepcionar a veces y te va a sorprender a veces entonces déjate sorprender déjate decepcionar y y ves tirando tienes tienes un guión tienes una historia entonces hay una dirección la dirección es aquí para llegar ahí seguramente va a ser así pero hay una historia esto es lo más importante pasamos de esto el sonido hablaré aquí pero bueno vamos a hablar del sonido ahora si en el documental igual que en la ficción que se hace cuando se va a cambiar de plano o sea se hace igual que en ficción que se le pide a la persona que diga lo mismo en otro plano o como puedes dirigir un poquito tus personajes pero hay que ir con cuidado con lo que decía a nuestro amigo antes de o sea manipular está bien pero no quieres decirle a este oye tú eres tú eres tú trabajas en esta casa de este pueblo de este pueblo de esta señorita cubierto de basura tú vives en la basura pero quiero que te vayas a otra casa para hacer una actividad que no que que no es real esto no puedes hacer no diriges tanto puedes ayudar a veces a los personajes a a moverse o puedes decir ok pues mira aquí si vas en condiciones de luz natural pues vamos a hacer la entrevista aquí porque la luz nos da bien esto sí pero no les haces hacer cosas como un actor no les haces decir cosas no pones tus palabras en su boca ellos hablan tú estás aquí para captar capturar y a veces guiar un poco ayudarles no alterar la realidad del terreno ya lo harás después ok el montaje para mí es siempre un poco complicado ahora con el tiempo y hace 15 años que hago esto ya me da menos miedo pero en general me da bastante miedo encontrarme con hice una película de 440 horas de material que convertimos en 88 minutos y esto es frustración y es difícil entonces la clave es hacerlo y saber que va a ser difícil básicamente no os voy a dar las claves para que el montaje sea sin dolor porque lo será entonces si lo sabes ya te preparas y cuando te preparas cuando digo te preparas quiere decir te preparas mentalmente pero también trabajas como un loco escribes 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 y cuando montas una escena pues tiene que tiene que estar escrita ya tienes que saber más o menos lo que quieres contar y para mí el montaje empieza no cuando tienes esto sino empieza cuando ya has escrito ya has montado y haces play y es todo una mierda ahí empieza el montaje y pasa siempre pocas veces haces una película y la montas y haces play wow me gusta cuento exactamente lo que quiero la gente lo entiende y además tengo la duración bueno a mí no me ocurre mucho otra cosa que un montador me dijo hace unos cuantos años y me acuerdo siempre cuando estoy en sala de montaje me dijo era de Toronto me dijo you have to learn how to kill your babies el montaje tienes que aprender a matar tus bebés la escena que tú has rodado en el quinto continente del mundo muy lejos has viajado en condiciones muy duras has cogido un avión luego una avioneta luego un jeep luego te has metido luego has hecho un trek para llegar al fin al fin del mundo de la jungla de Etiopía has estado dos días rodando tienes entonces como tú has vivido todo esto tú te crees que tus planos tienen más valor pero tus planos son planos yo espectador no veo lo que tú has sufrido y has vivido para hacerlos para mí es una imagen de un paisaje con una fila de una tribu que está caminando de derecha a izquierda nada más lo que tú has comido que te has sentado mal y has estado una semana en la cama o peor sentado en el baño yo no lo sé para mí es un plano entonces este plano si lo metes no funciona lo coges lo tiras duele y duele unas mira cuando son 100 horas de material y que tienes una hora y media de película duele unas cuantas veces pero hay que tomar decisiones y por eso un guión y un director una dirección y una guía muy importante ¿alguna pregunta sobre esto? rápido que nos queda poco tiempo ¿no? 6 menos 10 ¿alguna pregunta sobre esto? ninguna hemos pasado rápido aquí pero lo tenéis que vivir mejor yo creo el sonido es tendría que ser arriba de todo para mí es lo más importante puedes tener una cámara que se mueve unos planos a veces a veces que el foco tarda un poco en llegar o un plano quemado porque está en contraluz y tal si los planos cuentan la historia y el sonido es malo la película es mala si los planos cuentan la historia y el sonido es bueno has logrado una buena película es como es como mira hacemos silencio el aire está 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 encendido si alguien lo para nos daremos cuenta de que está el aire ahora no nos damos cuenta es como la nevera si se para te das cuenta de que estaba encendida ok pero solo te das cuenta de que de que existe algo cuando falla el sonido si está bien hecho no te das cuenta que hay un trabajo tremendo detrás si está mal hecho te das cuenta es muy importante sobre todo a los jóvenes directores que hacen películas con medios un poco reducidos con una una cámara 10LR una 5D una cámara de fotos que hace HD y tal el sonido a menudo es como venga yo quiero la imagen el sonido ante todo colócale el micro haz apagar el aire elige un sitio donde no hay tráfico o donde las ventanas pueden cerrar o donde no hay alguien al lado que está chillando es muy importante porque duele mucho el sonido malo en una película es un horror tenéis que ver películas malas para hacer películas buenas también ayuda y siempre digo que hacer una película mala cuesta tanto trabajo como hacer una película buena todo lo más triste es verdad es el sonido muy 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 importante y el sonido no es solo que lo vas a que lo vas a capturar cuando estás rodando sino que lo vas a trabajar mucho después también y es ahí donde vuelvo a la manipulación el sonido y pasó a post post production el sonido la post producción de sonido es muy importante y ahí también hay que pelear con los productores porque los productores te van a decir mira te has pasado un poco de rodaje o los billetes de avión nos han costado un poco más te voy a quitar los días de montaje de sonido sound design no no way no puede ocurrir el sonido es tan importante como la imagen y el sound design son todos los efectos de sonido que se ponen en un documental en Sound Wars la película esta de arena que os conté un poquito antes hay 140 pistas de sonido es más o menos el número de pistas que tienes en una película como Harry Potter cada pista son efectos si alguien camina y tienes que y el hecho de que camine encima de arena aporta algo a la sensación que tú quieres dar si en la realidad lo hace cuando camina hace pero tu cámara no ha captado esto y no has metido ahí un micro en los pies es más complicado eso lo tienes que recrear recreas muchos sonidos y también puedes utilizar el sonido para manipular también las sensaciones como decía antes tengo unas escenas por ejemplo en esta película de la arena donde llegamos en Carolina del Norte y había yo con la producción y tal vamos a rodar ahí porque las casas están ya no queda arena y el agua ya está ya tocando las casas pequeño problema tenía solo 3 horas para rodar y era marea baja es decir que había la playa que veía era una playa desastrosa pero durante marea baja pues parecía que había una playa grande entonces como dices como dices como manipulas al espectador para darle la verdad y la verdad es que estas casas están en peligro pero si yo a ti te enseño este plano pues una casa de madera muy bonita que vale un millón de dólares una playa bonita delante y a 200 metros el mar no hay problema esta playa la hemos montado y hemos puesto sonido de gaviotas pero no de gaviotas bonitas que vuelan felices sino de gaviotas que están como muriendo y me inspiré de películas de Hitchcock para esto y son gaviotas que hacen un poco a lo lejos y te da una sensación de malestar y en realidad el mensaje funciona sonido muy importante yo hay una cosa otro truco que os voy a decir que no lo digo no lo digo a los filmmakers que están aquí y acabamos un último truco no lo digo a todos los que están aquí en el festival pero es un truco mío cuando acabo de montar una película y acabo de trabajar el sonido o más o menos acabado digo al montador hazme un play y quita el sonido quiero ver 90 minutos de imágenes y quiero ver si me engancha si me quedo y si hay debilidades mi ojo lo va a ver no me va a engañar nada más en el mensaje y luego digo al mezclador quítame la imagen haz play una hora y media y si estoy enganchado durante una hora y media y está bien lleno bien rico y la historia se desarrolla he ganado porque las dos cosas juntas funcionan nueve la distribución no no tenemos mucho tiempo en la distribución hay muchos distribuidores también lo podéis hacer vosotros si es una película no internacional yo aconsejo o no o no largometraje aconsejo hacerlo vosotros y contactar y hacer todo lo que es marketing pero hacerlo bien igual que todos los deberes que hemos hecho bien antes no vamos a fallar ahora nos hemos pegado años de trabajo hemos sufrido todo lo posible la película no se ha hecho para quedarse en un cajón hay que sacarla y hay que meterle más energía es otra maratón una más ok el 10 que es el 10 el éxito a mí me preguntaron hace poco señor ¿cómo se hace una película de éxito? y yo dije chica no hagas películas si tu objetivo es tener éxito haz otra cosa pero si buscas el éxito o si buscas el dinero o si buscas el reconocimiento lo más seguro es que no lo tendrás nunca si haces es el mensaje final si haces la película con ganas con todo el corazón con toda la tripa y con este fuego sagrado que puedes tener dentro para hacer una película olvídate de la meta no corras no corras para estar en el podio en el podio corre para pasarlo bien y dar lo mejor que tienes entonces si no llegas primero segundo o tercero lo habrás pasado bien habrás encontrado sensaciones buenas en el camino y la meta y la meta ya si ellos te quieren si tú cuando llegas dices ah mira soy el primero ahí es bueno pero si tú corres como un loco y dices todos los demás son malos y yo voy a llegar y voy a ser el primero porque yo valgo más pues no creo que eso ok os libero tenéis alguna pregunta más alguna tenemos dos nuevos asistentes alguna pregunta alguna pregunta tenéis yo soy una de estas nuevas entonces no sé si ya contestaba pero como escoges las tópicas los temas de tus películas los temas te voy a contar muy rápido les dije al principio hemos hecho aquí todas las herramientas que necesitas para hacer una película una idea dinero un equipo humano trabajo de guión etc la idea yo contaba a los asistentes aquí que la idea me dejó dejó que la idea me venga a buscar no la busco es como el amor si lo buscas no lo vas a encontrar y te lo encuentras siempre por casualidad cuando menos te lo esperas y las historias como la película de esta de arena te contaré a ti particularmente porque creo que tenemos que dejar la sala es todo casualidad it's all by chance y hay que dejarse también sorprender y captar los mensajes o las señales pero buscar con ganas tengo que buscar una idea tengo que hacer una película no funciona así en mi caso pero después de cuánto tiempo cuando estás pensando si yo tengo que hacer esta película porque no yo vi que el segundo es el dinero pero no estás lo hemos hecho hemos hecho un pequeño cambio después hemos puesto esto aquí porque bueno hemos puesto las cosas un poco en desorden después viene el guion y antes del guion viene mucho research que te va a decir si tu idea yo creo que la idea es el primer detonador y lo que realmente hace que la bomba puede funcionar es todo el research que te alimenta con hechos realidades cosas historias más o menos sexy más o menos interesantes que te tienen que chocar a ti que tienen que emocionar a ti si cuando todo esto te genera a ti dentro aquí sensaciones pues quiere decir que es bueno y entonces si tú tienes todo esto yo creo que el reflejo que das al producer al broadcaster a lo que sea es bueno porque es entusiasmo y es energía pero para mí es mucho research mucho trabajo ok gracias a todos que no que no que no Gracias.